Hola, buenas, seguimos con un nuevo tutorial de pluginscube.es y hoy vamos a ver este nuevo plugin que hace una cosa muy sencilla y muy práctica que te puede interesar en un momento dado y es agregar contenido justo en la cabecera del contenido o también en el footer. Así, en todas las entradas o productos o páginas que publiques, siempre te saldrá ese contenido. También te da la opción de poder seleccionar qué entradas sí y qué entradas no. Es decir, puedes entrar dentro de, bueno, entrada, página o producto y deshabilitar esta opción para que no se vea ese contenido. Y bueno, te puede servir si quieres agregar al final de cada entrada una información específica que se vean en todas. Y bueno, funciona muy, muy bien y es completamente gratuito. También decirte que funciona con el editor clásico. Es decir, tú creas los bloques estos con Gutenberg, pero si utilizas el editor clásico también te va a funcionar. Bueno, vamos a echar un vistazo, vamos a venir aquí a plugins. Yo ya lo tengo aquí instalado y activo. Y aquí, como ves, también tengo el editor clásico. Y bueno, una vez que lo instalas y lo activas, veremos aquí a apariencia, before and after content. Y como ves, podemos crear la cabecera y el footer tanto en post como en páginas. Bueno, aquí elementos, library y en productos. Como tengo instalado WooCommerce, pues también me deja hacerlo en productos. Así que puedes poner contenido diferente en páginas, en entradas, en productos y puedes seleccionar en qué lugares se ve y en cuáles no. Bueno, nosotros lo vamos a hacer simplemente aquí en post. Lo primero que tenemos que hacer es hacer clic aquí para crear un nuevo bloque. Aquí ponemos un título, vamos a poner cabecera de las entradas y aquí simplemente vamos a agregar un bloque cualquiera. Vamos a poner unas columnas, vamos a poner aquí dos. Aquí vamos a agregar una imagen, la seleccionamos desde la biblioteca de medios. Vamos a seleccionar esta de aquí y aquí vamos a agregar un bloque de párrafo. Y siempre ponemos este es el contenido que se va a ver en todas las entradas. Tú ya esto te lo curras como tú quieras. Muy bien, una vez que lo tienes simplemente lo publicas y ya está. Simplemente vamos a salirnos y ya tenemos aquí el primer bloque. Vamos a agregar otro más y vamos a poner pie de página de todas las entradas. Vamos a corregir esto y ya está y aquí haces exactamente lo mismo. Pones aquí columna, vamos a poner en este caso tres. Aquí agregamos un párrafo. Ponemos este es el contenido del footer de todas las entradas. Aquí podemos agregar una imagen también. Vamos a agregar esta del dinosaurio, la seleccionamos y aquí vamos a agregar un botón, por ejemplo. Ponemos aquí botón cualquiera y vamos a agregar un enlace. En este caso como siempre a google hdps.barra.google.com Lo abrimos a una pestaña aparte y lo insertamos. Y bueno, ya tenemos aquí el segundo bloque. Vamos a publicar y bien, vamos a salirnos. Ahora ya tenemos aquí nuestros dos bloques, el del pie de página y el de la cabecera. Ahora volvemos aquí a apariencia, before and after content. Y aquí en before the content seleccionamos la cabecera. Y aquí en después del contenido seleccionamos el pie de página. Vamos a guardar cambios y vamos a venir aquí ahora a las entradas. Venimos aquí a ver a todas. Y si vamos a ver esta de sushi, aquí tenemos la imagen destacada. Aquí el título y ya vemos que tenemos aquí este contenido. Es el que se va a ver en todas las entradas. Lo tenemos aquí en la cabecera justo antes del contenido. Y aquí en el footer tenemos el otro bloque. Si vamos a ver cualquier otra, vamos a ver esta de los postres. Bien, tenemos aquí la imagen. Aquí también tenemos el bloque de la cabecera. Y aquí el bloque del footer. Imaginemos que por lo que sea en esta entrada no queremos mostrar esto, digamos, o el footer o la cabecera o los dos. Simplemente vamos a editar la entrada y ahora mismo vemos que no tenemos nada aquí. Pero si yo vengo aquí ahora y marco esta casilla y guardamos cambios y vuelvo aquí a la entrada. Si yo ahora recargo, tenemos este nuevo metabox donde yo puedo decir que tanto la cabecera como el footer que no se muestra en esta entrada en específico. Vamos a actualizar. Muy bien, vamos a ir a ver la entrada. Y si bajamos ya vemos que en esta entrada en concreto ya no tenemos esos dos bloques. Bueno, pues listo. Esto es el plugin. Es muy sencillito, muy práctico en un momento dado que te puede interesar. Y quédate con eso, que puedes ponerlo en todas y quitarlo en las que no quieras. Y que puedes utilizar diferentes bloques para páginas, entradas, productos, etc. Nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo.